con el permiso de la mesa directiva, buenas tardes a todos los que nos acompañan, a mis compañeras diputadas y compañeros diputados. Quiero compartir con ustedes que este veinticinco y veintiséis de mayo, tuve la oportunidad de participar en el encuentro nacional de diputados locales por la movilidad en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, donde veintiséis estados firmamos un acuerdo de relevancia nacional que pretende darle forma de manera coordinada y comunicada para puntualizar puntos estratégicos que nos guíen a una seguridad vial e inteligente. Este acuerdo consiste en presentar iniciativas conducentes para legislar en la normatividad específicamente en los siguientes temas. Las ventajas del seguro vehicular como punto número uno. El seguro vehicular obligatorio que incluya cobertura médica a lesionados para con las víctimas y reparación de daños materiales incluyendo los ocasionados al espacio público con claridad en todas sus cláusulas evitando elevación al cumplimiento de la póliza del seguro vehicular por alguna externalidad ajena a la víctima, tema que se contempla en nuestra ley de movilidad en los artículos ciento cinco y ciento cincuenta y siete, donde se establece que los prestadores de servicio público deben contar con póliza de seguro vehicular de cobertura amplia en favor del pasajero y contra daños a terceros conforme a lo establecido en el reglamento. Número dos, la proporcionalidad del costo de la póliza del seguro vehicular en función al grado de accidentalidad o sanciones administrativas viales que sea de un menor costo a quien por conducir de forma responsable no registre hechos viales que recurran al cumplimiento de la póliza y de un costo mayor para aquellos que por su forma de conducir tienen varios eventos de siniestridad y conductas sancionadas. La renovación del parque vehicular del transporte público masivo, taxis o empresas en redes de transportes a efectos de contar con unidades más seguras y accesibles. Lo anterior, solo cuando por alguna razón jurídica se deba renovar la unidad de transporte público en la configuración respectiva. Número cuatro, la inclusión de los elementos establecidos para los vehículos automotores, seguros, por la ONU y Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud ha pedido a los gobiernos de todo el mundo que apliquen las normas de seguridad de vehículos de la ONU. En su informe sobre la situación mundial de seguridad vial, se revelan datos preocupantes que muestran que menos de la mitad de los países implementan normas mínimas y advierte que los gobiernos tienen la responsabilidad de tomar las medidas necesarias para garantizar que sus ciudadanos tengan acceso a vehículos seguros. En México, los que se dedican a la fabricación de automóviles, mandan, exportan a Estados Unidos, los vehículos que tienen cuatro estrellas de seguridad, cuando en México, dejan a los que tienen cero estrellas. Utilizando siete normas prioritarias para la seguridad de vehículos recomendados por Global NCAP, la Organización Mundial de la Salud ha llevado a cabo una investigación sobre la forma en que están siendo aplicadas por los gobiernos de todo el mundo. Las siete normas pertenecen al Foro Mundial para la armonización de los reglamentos sobre vehículos de la ONU y cubren los cinturones de seguridad, anclajes de cinturones de seguridad, impacto frontal y lateral, control electrónico de estabilidad, protección de los peatones y sistemas de retención infantil. Los resultados muestran que se están aplicando plenamente por sólo cuarenta de un total de ciento noventa y tres estados miembros de la ONU y la abrumadora mayoría de los países son de altos ingresos. El informe sostiene que hay una necesidad urgente de que estas normas mínimas de vehículos sean implementadas por todos los países. Mejores conductores, menos accidentes viales. Aumentar la sanción para conductores que conduzcan en estado de ebriedad o bajo influjo del alcohol. La ley y el reglamento contemplan sanciones poco coercitivas. El establecimiento de requisitos elementales para el otorgamiento de la licencia de conducir como examen teórico, práctica de manejo en lugares abiertos o cerrados, examen de la vista, pruebas de psicología de la movilidad, y toxicología, entre otros. La ley contempla el tema de otorgamiento de licencias en su artículo ciento setenta y dos. Sin embargo, podría especificar cada uno. La licencia no debe ser un derecho, sino un privilegio. La calificación de reincidencias en la comisión por faltas de movilidad o tránsito, a efecto de la suspensión o cancelación de la licencia de conducir. La clasificación de licencias y sus requisitos de expedición, atendiendo al tipo de unidad, como automóviles y motocicletas, entre otros. La inclusión en los planes de estudios en materia local, de formación y educación vial. El compromiso de evitar legislar a favor de licencias de conducir permanentes. Número tres, requisitos mínimos para las unidades de transporte público. Que los vehículos de transporte público que vayan a ser renovados, cumplan con características mínimas de seguridad y accesibilidad, buscando en la medida de lo posible, que sean impulsados por energías más amigables, lo cual el artículo catorce de nuestra ley lo menciona. La regulación de empresas de redes de transporte, que se regula el servicio prestado en las entidades donde las empresas de redes de transporte ya están operando, incluyendo las medidas de recaudación correspondientes, atendiendo a las condiciones, circunstancias propias de cada estado de la república, así como el transporte de carga, sin carga para la ciudad. Asimismo, las leyes de seguridad vial y movilidad tienen que basarse en el PDU de cada municipio, plan de desarrollo urbano, para adelantarnos inteligentemente al crecimiento desmedido y descontrolado, y sin olvidarnos que la pirámide invertida de movilidad da prioridad al peatón, primero la bicicleta, enseguida el servicio público, el transporte, y al final aparece el vehículo particular. Cumplo con el compromiso haciendo entrega a la legislatura del acuerdo para que posteriormente pueda trabajarse con el objetivo de homologar criterios en la materia a nivel nacional. Agradezco la atención y reitero el firme compromiso de trabajar por un Quintana Roo saludable. Aprovecho también la ocasión, como mis compañeros que me antecedieron, en la palabra de agradecer este tiempo a todo el personal del Congreso, no voy a mencionar en el particular alguno porque se me pueden olvidar los nombres, pero tanto prensa, como proceso, como todas las chicas de acá atrás, exactamente, por eso no digo nombres, a las chicas de Doña Amen, a todos, obviamente, mis compañeros diputados y mis compañeras diputadas que me apoyaron y que no me apoyaron también, pero sobre todo y de todo corazón a el equipo de la Comisión de Salud, que la integran, Lorbe, René, Dani, Isa, Javier, Tami, Rocío, y creo que está ahí. Muchas gracias, espero vernos pronto, esto no es un adiós, es un hasta luego, ya verán, esta historia continuará, ya verán, ya nos veremos pronto, seguramente en alguna otra ocasión. Muchas gracias.